Mi tata fue muy mentao, allá en sus años en flor, fue dañino pa' el amor, igual que un chancho prestao. China que hubo en el poblado, él le dio la serenata y si hubieran piedras chatas, huecho pico de cigüeña, en fija marca y seña, eran del rodeo de tata. Lo malo es que el día que yo, veinticinco añeros largos, quise salir de letargo y mi tata me impidió. Siempre contestaba no, cuando una novia elegía y culpa de sus manías de escarbar nidos ajeno, la que más o la que menos, era media hermana mía. Resignado por ser el gajo y un árbol fuerte y pornido, me sentí crecer sufrido, como sábana de abajo. Y el viejo con desparpajo repetía cada vez, esa Daniel también es, hija de mi descontrole. Alonso fue pa' los goles, como crai el holandés. Y harto de mi suerte ingrata, le pedí a mamá un consejo y me quedé tan perfejo, cuando me dijo, por Dios, Daniel, casate nomás y vos, tampoco sos hijo del viejo.